Probablemente poco recordarán cuando fue la última vez que se formaron charcos en el suelo de Murcia. Han sido muchos los meses que apenas ha caído agua en nuestra región y hoy, por fin, hemos podido ver los primeros paraguas por las calles de la capital. Una lluvia que muchos han recibido agradecidos. Hemos pasado un verano muy caluroso y siempre que llueve se agradece bastante, muchísimo. A mí me encanta, además, porque he vivido muchos años en Valladolid y pienso que no solamente que se agradece, es que es estupendo. Y la pena es que no llueva más y también que no ayuden otras ciudades donde les sobra. Y que este cielo nublado dure mucho tiempo. Por mi parte se puede tirar un mesecito. Yo echo mucho de menos la lluvia. Mismo deseo comparten las organizaciones agrarias. Quieren que estas lluvias supongan la entrada del otoño y que venga acompañado de más precipitaciones como esta. Es una lluvia que cae muy bien, que no provoca rastres, que no son lluvias torrenciales y que, por lo tanto, que permita realmente empapar, lavar los árboles y que sí que sea agua que filtre en el suelo. Aunque afirman que el agua caída hasta ahora apenas supone un alivio para el campo murciano. De momento, estos 15 litros por metro cuadrado son insuficientes para una tierra muy castigada por la sequía. Por lo llovido hasta ahora en hortalizas viene aliviar el riego de una semana. Es poca cosa, pero bueno, es como digo, siempre bienvenido. En los frutales, los árboles necesitan mayores precipitaciones para que realmente empape de verdad, llegue el agua a las raíces y por lo tanto pueda suponer un riego. Igual ocurre con todas las zonas de secano, que todavía las lluvias que han caído no terminan de ser ni siquiera un alivio para el olivar, para el almendro. Un agua escasa, pero muy bien recibida por la huerta murciana. La tierra y los bancales recibían la primera lluvia en mucho tiempo, lo que ha hecho que veamos imágenes tan bonitas como esta. Y aquí ya está, ¿eh?